Entre la pampa y el cielo Entre la pampa y el cielo se recostaba la tarde El sol parece de que arde con su rojizo pañuelo El tiempo remonta a vuelo de octubre primaveral Y ya buscando el final en donde se acaba el día En singular armonía se duerme la tierra austral Leguas y leguas constantes Parecen marchar más lejos La luna apresta el espejo Pa' que se mire el menguante Horizontes por delante Se mete entre el firmamento La brisa desata el viento Del lazo más enredado Y cielo bien colorado Seguro que anuncia viento Canta el chingolo en la rama Canta el chingolo en la rama de un calafate amarillo Dejándole un estribillo a la flor y a la retama Dentro del nido reclama pichones de porotera Y ensaya por vez primera el vuelo emprendiendo el viaje Fruto del amor salvaje que nace en la primavera Recostado en el pasado Manchones de nieve blanca Parece hacerle retranca Al deshielo que ha empezado Quedan bardones pegados De las raíces del invierno Son las hojas de un cuaderno En las distintas colonias Escribiendo Patagonia La de los hielos eternos Acariciando la flor Acariciando la flor del mundo Que no en otro Así vivimos nosotros La gente del interior Cada cual una labor de ríos y manantiales Son las cosas naturales Que Dios pone en el camino Dichoso es ser argentino Y de estas tierras australes Son las cosas naturales Son las cosas naturales